La idea aquí es que nosotros vamos a seguirlos a lo largo de 25 kilómetros de vía, comenzando con Villa García y terminando en Liverpool en Fleteros. Hasta ahí llegamos, a ver si que hayan. Igual encontramos, igual no encontramos a nadie o encontramos una o dos personas. Obviamente pero en otros lados sí que ellos puedan saber cómo hacer una denuncia de la CNDH y a dónde podrían acudir también. La idea es que ustedes quisieron, que van a volver a su hipotecero. Música Bueno, ¿cuál es su nombre? Julio Julio, ¿de dónde viene Julio? De Honduras ¿Y cuánto tiempo tiene aquí en Monterrey? Yo me vengo llegando apenas tres días ¿Tres días? ¿Y alguna experiencia que nos quiera contar? No, nada más el camino Es lo más que yo creo que voy a vivir ¿Por qué? Pues sí, porque venimos sufriendo La bestia en el tren, como le llaman aquí Me dan cuenta que veníamos viajándonos Y pues sufriendo Bajándonos cada rato que se para el tren A pedir comida Es un único sufrimiento porque aquí en México Sí nos tratan bien Bueno, los tres días que yo tengo aquí Y desde que entré a México A la ciudad de México Muy bien nos tratamos Claro Tener cuidado ¿Y cuánto tiempo piensa quedarse aquí Julio? No, ya no me retiro ¿A dónde? Pues para la red ¿Y no cree usted que con todo lo que está pasando con el cambio de presidente Tenga algún problema? No sé, eso sí está Sí está De preocupar, ¿no? Sí Ahí sí está para pensar ¿Y su hijo cuántos años tiene? Cinco ¿Cinco? ¿Viene solo usted y su hijo? No, no sé ¿Y dónde está ella? No, ya la tengo allá abajo de un puerto Ah, qué bueno Está embarazada Excelente Porque la lluvia El clima a veces no nos dejan Y ahí a lo mejor le digo que a lo mejor se queda ahí Claro Ya anda a punto de aliviarse A lo mejor también no es un detenerme eso Sí Pero dicen que aquí en el hospital se vino a ayudar a un doctor Para hacer por aquí Oye su número Dijo, no, yo te lo, yo la, yo me hago cargo de todo Con este folleto queremos decirle que aunque usted se sienta Fuera de, fuera del lugar donde es Realmente la frase que viene aquí de no estamos lejos de casa Hey Pues que lo sienta realmente lo que sale de nuestro corazón Con este folleto pues queremos explicarle nada más lo que son los derechos humanos Prácticamente los derechos humanos son como algunas, pues algo que nos protege Que protege nuestra dignidad humana como dice aquí Y le ponemos como ejemplo algunos derechos que podrían ser Los derechos que probablemente se le están siendo violados siendo un migrante Aquí vienen también Y lo que usted debe hacer al momento de Pues usted que sienta de que Sabes que ellos están violando mis derechos Este, aquí viene el teléfono y todo Y a las, las organizaciones que usted pueda acudir aquí en Monterrey Digo, ya dice O siempre, por las contas un reyes Siempre ando por las contas un reyes Bueno, mucha gente viene por ser delincuentes Y este, si callos que se le están tramandaban Y se escapan de su tierra y se vienen Pero nosotros no somos perros Por eso confiamos en Dios Gracias por todo Y Dios les bendiga Y ya saben Y echarle ganas a ustedes también Gracias Gracias Suerte Y así es Porque no En favor de los migrantes Y queríamos entregarte este folleto Porque es alguien en la calle Como tú Que nosmans La Biblia